¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de New Pokémon Snap y ya tengo todos los sitios subidos de nivel para ver qué pokémons aparecen. Así que hoy vamos a recorrer unas cuantas y el próximo día creo que ya será el último. ¡Vamos allá! Pero antes de empezar, decidme, ¿cuál es este Pokémon? ¿Seréis capaces de adivinarlo antes de que aparezca en el vídeo? ¡Vamos allá! Hoy vamos a explorar Desierto de Día, que ya está a nivel 3, e iremos por las dos rutas a ver qué pokémons distintos salen en cada lado. ¡Vamos a ver qué cambios hay! ¡Ey! ¡No, hombre! ¡Si no me da tiempo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡Que sé que estás ahí! Vale, ahí está Skorubani. ¡Eh! ¡Ahora! ¡Ahora lo hace! Vale, pues ya tenemos la foto. Vamos a hacer una foto a los Campnea. ¡Pobrecito! Vale, a ver. Skorupis voladores. No creo que haya por aquí, aunque a lo mejor están aquí escondidos. ¿No? Bueno, vamos al lío. Uno ahí. Otro aquí. Y debería salir... Flegon. Por ahora está haciendo todo muy igual, ¿eh? Vamos a adelantar un poco. Vale. Vamos a ver. ¿Derecha o izquierda para comprobar cambios? Pues el nivel 3 es muy parecido al nivel 2. Aquí no veo cambios. Vamos por... ¿Aquí? A ver. Si... ¿Llego a darle a la flor? Sí, pero no hace nada. A ver. Yo si... Hacía esto. Y esto. En... Si esto es de que alguien... No se han caído solas. Ya, eso lo sabemos. Pero... Si se despertaban... Ahí. Empezaban a pelear. Y tiranita rompía la piedra. Podría ser un camino, ¿sabes? Pero me parece que no. Adiós, adiós. Pues no veo mucho cambio con el nivel 2. Es raro, ¿no? Siempre hay cambio. O sea, siempre salen Pokémon nuevos. Y... Salen nuevas... ¿Cómo se dice? Nuevos patrones. Pero... Este lado es igual. O sea, están los... Los Onix... Están... O sea, ahora se va a caer... Mira, si hago así... Perdón. Ya sabéis. El teléfono nunca falla. Vamos a seguir explorando. Tiraba esa piedra... Y... Aparece este Onix... Que se enfada. Y ahora aparecerán saltando. Si me acuerdo bien. Ahí está. Saltando... ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ese no lo hemos perdido. Ahí está. Ahí está. Saltando. ¡Pues que es difícil pillarlo! Es difícil pillarlo. Pero bueno, ya está casi en la salida. Pues... En el nivel 3... No veo mucha diferencia con el 2. Mismo Pokémon. Misma mecánica. Qué raro, ¿no? Se les habrá olvidado. O sea, en todas... Cambia algo. O es que yo he hecho algo mal. Quizás no he hecho algo bien. Me falta un patrón por hacer. Bueno. Vamos a mirar el otro lado. Mira, hemos hecho uno de Tiranitar. Así que no está mal. Vamos a ver si conseguimos alguna foto nueva. Helio de 3. Pensé que sería la de 4. Skorupi de 2. Camnea de 2. Flygon de 2. Falta la de 4. Vamos a ver. Tiranitar. De 4. Y diamante. Que lo tenemos completo también. Onix. Este mejor. Pues... No sé, o sea... ¿Estábamos a nivel 3? Pues ni idea. Vamos a mirar el otro lado, ¿vale? Bueno, vamos allá. He escuchado un aullido. Vale, pero el aullido está por el otro lado. Nosotros nos interesa ahora ir... Por la izquierda. Sí, por aquí. Tenemos a Torchic. Vamos a ver. Tenemos a Flagon. No, es hora para ir para el otro lado. Pero no... Es que no me interesa ir para el otro lado. Vale, tenemos... Ey, este no salía antes, ¿no? ¡Ey! Esto creo que no lo vimos. Sí, sí, ya sé que hay una silicora cerca. ¡La hemos visto! Ahí está tiranita ahora al fondo. ¡Ah! ¡Pero déjame! Madre mía. Oye, pues esto es muy igual, ¿eh? No veo que cambie... No veo que cambie... Mucho. Aquí está este. Aquí están las Brivillion. Los Heliocs. Lo único que puede cambiar son los Helios. Si lo piensas. Los Trappings. Aquellos están pegándose de aquellas. Vale, y... No sé si hará algo esta silicobra. O sea, sé que ese es un... Ibuputamo. Ahí está el Pinsir. Que no me da tiempo. Y el Scorbunny. Yo no he visto nada distinto. Y está a nivel 3. Bueno. Cambiemos de zona. Vámonos a Paramosolano. A ver si en esta ocasión... Si encontramos algo distinto. Vale. Cogemos las fotos. Y las entregamos. Vale. Ahí tenemos una de 3. Esta de 1. Flygon. De 3. Nos falta la de 4. Hipo. De 3. Lican. De 1. Trappings. De 3. Sillycobra. Mira, esta estaba mejor. Nos falta la de 3. Scorbunny. Esta es más grandota. Y bueno, profesor. Vámonos a Paramosolano. A ver si encontramos algo allí. Vamos allá. Se supone que también está en nivel 3. No os escondáis. Ahí tenemos... El escopiede. No sé si le daré con... Las silicobras. El hipo. Tenemos... Esto aquí. Vale. Tenemos los grusles. Que por cierto, la foto de 4 es... Tirándole a este. Y haciendo la victoria como que gana al otro. ¿Vale? Ese es la... El secreto de los... De los 4. Se han asustado. Se han asustado. A ver. Tenemos a Torchic por aquí. Está siendo muy igual. Puede ser que en esta parte no hicieran niveles 3. ¿Ves? Sí. Están conectados. Pero... No sé si tengo que hacer algo en especial. Vamos a sacar la silicobra. ¿Vale? ¿Vale? Sal, hombre. ¡Tepic! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver. Pues chicos, está siendo muy igual. Que cuando hice la... O sea, lo mismo, mismo, mismo. Que cuando hice lo de... Lo de subir de nivel. Eh, eso no estaba antes. Ese salace no estaba antes. Vamos a ver. ¿Encontraremos algún otro? Vale, tenemos eso. Y la piedra que estaba aquí detrás. Es un poco rollo que no te deje mirar las cosas y te las pasas de largo. Vale, tenemos Coffin. All things. No van a valer mucho las fotos, pero bueno. Ya no sé qué hacer para conseguir la... Algunas... Este. El mandibus. Ya no sé qué hacer para conseguir las fotos buenas. Estos están asustaditos. A lo mejor sí. ¿Ahora que se ha ido? No salen, no. O sí. No, no salen. Algo habrá que hacer. ¿Dónde estás? No salen. Ey, tú estabas... Antes estabas arriba. Ahora estás aquí abajo. Pero no saltarás, ¿verdad? Antes estaba ahí. Estoy escuchando ruiditos, pero no sé de dónde vienen. Y ahora será... ¿Pasará de un lado a otro? ¿No? Sí. Y esa foto nunca la podemos hacer. Porque ya lo hace cuando llegamos a la meta. Pero qué raro. El Salad ese que no lo había visto. O creo que no lo había visto. Pero el resto de cosas son muy parecidas. O iguales. Menos el Onix. Vamos a ver, Rofu. ¿En qué estrellas? Enseñando el culete. Vale, Tiglet. Sigue siendo mejor esta. Esta es la de tres. Y Po. Seguimos con dos. ¡Mandy! Que no le pillo, ¿eh? Esta. Voy a coger... Sí, venga, esta. ¿Ves? La de cuatro es la celebración de la victoria. Porque lo... Lo... Lo tumba. Vale, tenemos al Miniar. Torchic. Tepic. Cofin. Por cierto, Cofin. La de cuatro es... Justamente en esa misma zona. Se tiene que hinchar como un pez globo. Y luego se le escapa todo el aire. Bien, tenemos una de diamante. Nos falta la de cuatro. Ya no sé qué tengo que hacer. Tenemos al Salace. Ahí está. Kangaskhan. Ahí yo no sé dónde está el Sinks, ¿vale? O sea, voy a poner esta. Lick and Rock. Y Onix. Más bonito este, hombre. Pues... Que no sé dónde tengo que ir. Vamos a hacer páramo de noche, que lo subí a nivel 2. Y lo dejaremos por aquí. Y ya el último vídeo será el volcán, el valle al gente y la caverna Kibamba. Porque el resto de rutas ya las hemos visto. La única que cambia es la del campamento base, pero creo que es aleatorio. Es decir, o vas por un lado o vas por el otro. Lo único que te dan es un camino en el que accedes dentro del edificio del laboratorio. Está Dede y... Ay, ¿cómo se llama? El Pokémon este Rosita. Que siempre está dando vueltas por ahí. No me acordaré, no. Y solo hay eso. Y bueno, y te dice que arriba del laboratorio es donde tiene el profesor su habitación. Si lo queréis ver, dejádmelo en los comentarios. Pero no hay muchos Pokémon. Vamos a ver, vamos a ver. Último. Páramo de noche. Bueno. Las Vivillion estaban por todos lados. Así que eso... ¡Eso sí es distinto! ¡Oh, yo no me había dado cuenta! Vale, vamos a ver. ¡Eh! Sandrius. ¿Qué pasa si les doy...? Daría igual que alguno se transformara en... Sí, hay cambios. Tiranitar no estaba antes. Chicos, 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 chicos. Tranquilizados, tranquilizados. Que así no puedo... No puede una, ¿eh? Vale. Aquí pasa algo y se cae la roca. Pero aún no sé qué es lo que golpea la roca. En este caso no pasa nada. Pues no. Vale, tenemos a Tiranitar que está durmiendo. Un... Craster. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierta! Se va a enfodar, se va a enfodar, se va a enfodar. ¡Hola! ¡Aaah! ¡Qué guapo! Ay, por favor, cómo mola. Veamos qué más hay por aquí. Me queda rayada con los Magikarps. Si los iluminamos todos, ¿pasará algo? Si tiramos... ¿Qué ha sido eso? Griscor, te pillo. Aunque sea una foto mala, te pillo. A ver... No. Creo que sí, que si hacemos algo con los Magikarps, a lo mejor pasaba algo. Dejadme en los comentarios. Vale. Estaría guay que cambiáramos de ruta. ¡Oh! ¿Se caerá si le golpeo? ¡Levanta las manitas! A ver si consigo... ¡Eh, ya no está! ¿Dónde ha ido? Mira, viví lions. Vale, veamos. ¡Eh, se ha mudado el sitio! Me pregunto si, al hacer esto... ¡Qué guay! Me pregunto si hará algo con... ¡Eh, ha hecho un gesto con las pinzas! ¡Ay! ¿Allá arriba no hay nadie? ¡Sí, la piedra! Tranquilo, con la piedra. ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí durmiendo? Vale, ahora sí que cambian cosas. Porque yo esos Pokémon no los había visto. Y a estos durmiendo tan menos. Y aquella luminosa tampoco. Vale, veamos qué otros cambios hay por aquí. Tenemos los Diglets. No he visto ningún Ductrio. Eh, Ductrio no. ¡Ah! ¿Ductrio? No. Ya me he liado. Diglet y... No me matéis. Confunda el nombre del Pokémon con el pájaro de tres cabezas. ¿Por qué? Porque soy así. Soy... Creo que en este. A ver. Sé que en uno... Uy, se me ha ido la cámara. Perdón. Sé que en uno... ¡Ay! ¡Qué cookies! En algunos agujeros, si tiras la comida... Aparecen... Aparecen... Bueno, ahora no estaba el... El Onix. Yo pensé que sí, pero bueno. Me he quedado con dudas con lo de... Lo de los Pokémon. Lo de los Magikarps. Vale, tenemos a Kliskor. A ver, a ver. Esta es más bonita. Esta va. Sandrius. Tiranitar. Pues, chicos, me gusta más esta. Krasti... Aquí. Kliskor. Perdona, pero si había una súper bonita. Que estaba con los brazos abiertos. No me lo creo. No me lo puedo creer. Vale, Lican Rock. Kangaskhan. Diglett. Y... No sé. Pruebo a hacer eso en un momento. A ver si sale algo. Venga, va. Nivel 2. Hay que atinar a todos los Magikarp. Vamos a ver si sale algo. Os imagináis que sale con llarados por ahí. Molaría. Pero bueno. A ver. Vamos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, eh. Nota libras. 6. Y... Ah, ese me he pasado. Pues, chicos. Yo no veo ningún cambio, eh. Los he iluminado todos, eh. Que conste. Pues, no parece que haya que pase nada por iluminarlos. Pues, nada, chicos. Dejadme en los comentarios si creéis que hay algo que se me pasa por alto en esta situación. Y, nada, si os ha gustado el vídeo, darle un like, es más. Recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y dejarme en los comentarios si sabéis algún truquillo como el de la catarata. Así que, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.